¿Qué significa el concepto de marcas sectoriales? ¿Qué significa el concepto de marcas sectoriales? Si todas las empresas de un sector, que son 100, cada uno aporta esa campaña y además el gobierno le aporta una cantidad similar a esa campaña, tenemos más posibilidades de que ese sector sea visible en el mercado de destino, más que si vamos de manera individual. ¿Qué significa el concepto de marcas sectoriales? ¿Qué significa el concepto de marcas sectoriales? Voy a China. Básicamente ahí está la torta. Esta presentación me imagino es poquía, para que no entremos en detalle. Pero dentro de los 10 productos alimenticios más exportados a China están las frutas. Uvas, cerezas, manzanas, frutas frescas. Y lo destaco por lo que voy a mostrar a continuación. Pero en términos genéricos, como yo les decía hace un segundo, de estos 55 billones de dólares que China importa en alimentos, hay menos de un 0,5% de esa torta que viene de Chile. Son 272 millones de dólares de alimento de consumo humano. Agréguenle otros 250 más o menos de productos agropecuarios, de harina pescada, etc. Y ahí hay algo así como 550, 600 millones de dólares que es lo que Chile le está exportando en alimentos a China. Y como ya han dicho acá más de una vez, y yo estoy absolutamente alineado con este desafío Chile Potencia Alimentaria, nuestro interés es que al 2015, no sé si eso ha cambiado, Chile esté entre los 10 primeros exportadores de alimentos del mundo. Significa llegar a algo así como 20 mil millones de dólares, 20 billones. Y mi consejo o mi recomendación, o mi slogan mejor dicho, es que es hora de actuar en China. Si no le ponemos fuerza al desarrollo comercial en alimentos entre Chile y China, no vamos a llegar al slogan Chile Potencia Alimentaria y este sueño público-privado que se acuñó hace años en Chile.